no hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo fíjate mario el día de hoy venimos a hacer un detrás de cámaras pero para un vídeo de formato corto ahí lo van a ver si no lo han visto bien a verlo y yo pienso que ya vas arriba ya nos dirigimos a una dulcería y vamos a enseñar si ahí les vamos a explicar poquito estamos buscando unas paletas y ahorita estamos buscando paletas de chocolates pero chiquitos que quepan en la palma de la mano mario porque qué vamos a hacer vamos a hacer no sé vamos a ser un real no bueno un formato corto algo cortito para que ustedes vayan a ver ahí a tiktok a todas las redes sociales de nosotros pero más que nada es el detrás de cómo lo vamos a hacer porque los vídeos hay en tiktok en instagram o en facebook o aquí en youtube son cortitos ya no se logra ver todo todo lo que hacemos solamente se ve el pedacito importante y pues ahorita aquí es un vídeo completo de buscando desde antes todo hay paletas es que tú tienes las manos más grandes y yo la tengo más chiquita pero no es la misma mira no está más grande es igual no pero debe caber en tu mano entonces ha de cuenta que lo que vamos a hacer lo que queremos hacer un ejemplo yo voy caminando y voy a hacer esto y al favor chocala y ya yo después voy a hacer esto pero tenemos que darle una paleta o un chocolate claro mario lo que nos quepa en la mano realmente fíjate no sé qué puede caber esto no sé qué no pero son cerealitos no pero fíjate que a veces yo siento que yo siento que ahorita la gente se iba a desconfiar algo tiene que ser algo tiene que tiene que ser sí porque hay ahorita una enfermedad mario sí pero por eso tiene que ser algo como que si lo agarren exacto porque si es algo así no debe ser algo embolsado o sea una paleta un chocolate no porque un chocolate pues viene el chocolate directo no que lo agarre uno con las manos y lo de así yo siento que no más que ocupamos una paleta chica yo siento que van a ser una paleta pero mira como aquí estas son más chicas que estas estas son más grandes aunque la grande si cabe si te cabe es que tú tienes las manos más grandes porque es que no yo la tengo chiquita es que va a salir el palito o sea bueno con el puño salió el palito pero lo que si la gente no va a ver ha de cuenta que vamos a hacer y la paleta crees que no vean y nos van a decir cuánto la venden a pesos no a cinco pesos valen mesas ya saben más caras si yo pienso que sí no es que es que yo pensaba que va a ser paletas pero redondas porque hay paletas de corazón pero no las paletas de corazón son muy apasionadas y no realmente es como regalo no más es amistoso para interactuar con la gente claro mario pues aún no estamos en febrero mario puede que en febrero hagamos algo más así romántico pero en febrero hasta febrero no estamos a mitad es para la amistad para que vean la reacción de cada persona un dulce muy tradicional también es este el de los no pero te voy a decir algo somos mexicanos mario la mayoría va a ser mexicanos bueno no es cierto pero si son americanos hay mucho americano no le gusta el picante tienes mucha razón si tiene que ser un dulce como que sea sabor dulce y que no sea picante porque a los extranjeros no les va a gustar es que va a ser como un saludo o sea eso ya va a depender de la persona que tan amable sea si te va a dar el puño o te va a rechazar exacto de eso se trata puede que es el tiktok o relo short mario lo hagamos en varias partes porque si no nos alcanza yo pienso que dos partes de todos modos este vídeo es completo el detrás y la compra vamos a la decisión vamos a ver cómo nos rechaza la gente de todos modos hay que yo pienso que es este no hay que llevarnos fíjate mario son de las rosas son mini paletas son más pequeñas que esas son más grandes las grandes grandes es que salen más baratas las grandes bien ahora sí mario ya venimos en camino a repartir las primeras paletas vamos a ver a quién nos rechaza ya venimos aquí por el malecón bueno antes del malecón antes de llegar al malecón porque haya los muertos se llama cuántas personas nos aceptan la paleta más que nada el saludo pues porque el saludo es lo raro pues no no todas las personas van a confiar voy a ocupar un celular cuídame lo que va a ser un poco complicado porque vamos a traer el celular aquí y así y aparte de la paleta de este lado o sea vamos a ver así vamos a llegar así imagínense lo que va a pensar la persona y te vas a asustar estos nos quieren robar va a ser algo raro aunque ya con el celular agarra yo pienso un poco más confianza porque dice va a ser un vídeo para grabar para youtube no más que aquí también lo que sucede mario que las personas no les gusta salir mucho así en persona en los vídeos les va a dar pena o igual dice no no me grabe o igual no no tanto así sino que solamente se ocultan pues por no saliendo el vídeo y pues mira paul aquí están a ver se nota que tengo la paleta o no casi no se nota mario seguro 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 casi no bueno aquí la tengo pero háganme cuenta así así debes de ir hay que buscar a alguien que se vea exacto vamos a hacer el primer intento a ver si no me rechazan voy a ver como despistado no 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 te dije la primera que me iba a rechazar le dio pena si te dio el puño si te saludó si me lo dio pero no quiso la paleta fue lo chido es que yo sabía es que habíamos dicho que mucha gente va a desconfiar por la paleta o sea si si te dan el puño pero o sea la paleta van a pensar me la está vendiendo vamos a intentar otra otro intento vamos otra puño free 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 otra todos la tercera vencida vamos a hacerlo ahora con un hombre a ver qué mejor porque pensaban que era no sé vendida exacto puño puño regalo bueno al menos si te lo aceptaron ya viste ya ya me lo aceptaron wey fue la primera fue la tercera vamos a la despistada a ver a la despistada yo te voy a dar algo aquí me voy a regalar algo también otra lista esta mañana chicos para que se pongan las pilas no porque samantha va a tener una clase de salsa también venidos al social y a la clase si no se va a hablar porque gracias gracias a saludo a ver más mario tardes mucho puño puño buena para las chicas para que se den un taco de ojos exacto interrumpimos la sesión de fotos me interrumpimos hay disculpen hay disculpen como que llegaste a interrumpir mucho mario gracias fíjate aquí en el centro si es más fácil si las aceptan muchos piensan que les vamos a vender la paleta es que nos ven con cara de vendedor de paletas si si la hacemos para vender paletas o no no llegamos fracasados jajaja vamos paul otra oportunidad más otra oportunidad vamos a ver yo de lejos exacto a ver puño puño jajaja 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 bye bye yo si me había llegado así te pego o no te pego un puño jajaja vas a saltar wey porque ni llego de espalda y llego muy intimidante la neta yo si te pego wey me echo correr bien paul sigue tu turno vamos mi primera oportunidad tengo miedo wey tienes miedo si jajaja 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 del malecón, Mario se va a ir al final del malecón y va a regresar Free, free, free no, dijo que no que pasó con tu seguridad Mario adiós no que mucha seguridad me estabas enseñando te salió mala enseñanza no, pero es que uno llega con seguridad y así no quieren, pues no se les ruega tampoco de nada ya ves bueno, ¿llegue con más seguridad? no, sí, exacto ¿cómo me dieron? porque si llegas inseguro, se asusta van a pensar que los vas a alzar los vas a robar de nada eso es puño no hay problema ese puño de nada y Mario, me falta otra aquí hay más agarra, agarra, agarra aquí hay más no, fíjate que que es lo que estaban mirando que a las americanas por lo regular no, no lo aceptan es que por lo mismo que les decimos es que vienen de fuera tienen miedo a que les cobren exacto es que el mexicano a veces pasa de lanza con el americano aquí en las zonas turísticas sí, la verdad, sí y pues yo pienso que aquí vamos a finalizar este video sí, Mario esperemos que les haya gustado este video y dejen su like suscríbanse activen la campanita y vayan a seguirnos a Instagram y a Facebook y a TikTok que este pues video trató más que nada cómo se hace ese video de TikTok no es tan fácil como pueden ver si se tarda uno ustedes lo van a ver en segunditos y nosotros tardamos unas horitas pero lo hacemos con gusto y para todos ustedes así que nos vemos hasta el siguiente video esperamos que os haya gustado y hasta luego nos vemos Chau Chau